que sera lo que tienen esos hay unos manos que le meten guacoso hay unos manos que les meten monstruos hay unos manos que le meten como oiga familia y asi no es que oiga familia y asi no es que ? a los pelot buquero Aló, aló, aló pelotero, aló, aló pelotero, oiga familia, casi no es que. Aló, aló, aló pelotero, aló, aló pelotero, aló, aló pelotero, oiga familia, casi no es que. Somos lo que somos, yo somos lo que estamos, pa' que lo vacilen los hermanos por años. Súperle el volumen que pesó la lechera y dale el paso al loco manjero. Pepecito, Quiñones, el flaco Fidel, con las gambetas rojos chocolatean como el. Chocolatea, tea, 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 tea. Como lo hace en A-City 593.